¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que Sevilla coma un retrato y una fuente y ese color especial! ¡Que Sevilla son su gente y después de los demás! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no entiendo este modo de vivir en una comparación peyorativa respecto a otros municipios, a otras ciudades, a otras tierras, sino que es una manera única y exclusiva de hacer las cosas, que se llama Sevilla. Hay una pregunta que, sobre todo, ¿por qué ha escrito tanto la Macarena? Bueno, yo creo que es la madre de Dios. Es que no hay otra definición de madre de Dios que la esperanza de Macarena. En la actualidad, también es administrador y gerente del Grupo Expansión Cultural, con difusión de eventos, protocolos, comunicación industrial y proyectos culturales. Es innegable y obvio preguntarle, ¿cómo ha sido el cambio tras la pandemia? Bueno, la verdad es que es muy sorprendente, porque de buenas a primeras se ha recuperado prácticamente toda la actividad que en el último año y medio estaba muerta, prácticamente. Aunque, gracias a Dios, el grupo ha tenido una actividad relativamente moderada, pero ha existido. Pero ahora, gracias a Dios, se ha recuperado todo, por lo cual es señal de que nos estamos recuperando, señal de que volvemos a la normalidad. Yo creo que en pocos meses esto habrá sido una pesadilla, de la cual nos hemos despertado o nos estamos despertando. Ha sido también articulista de opinión y colaborador de programas en diversas radios como Onda Cero, COPE, Cadena CER. ¿Es fácil o difícil escribir o opinar a diario sobre los hechos que nos rodean? Muy complicado, muy complicado. De hecho, ya tuve la determinación de dejar de hacerlo porque, justamente por lo que hablábamos antes, aunque intento cuidar mucho ese tacto a terciopelado relacional, hay personas poco tolerantes y poco educadas que no entienden la opinión o no entienden el respeto de la opinión. Por lo cual, lo hice más que nada para no perder amigos o no perder personas a las que uno quiere mucho, pero que en determinados momentos concretos, bueno, pues hay una falta de sintonía o de respeto o de educación, incluso si me lo permite. En su labor, como dijimos antes, de escritor, libretista de obras de teatro, zarzuela, poesía, pregones, ¿qué es más fácil y qué es más complejo de realizar en su opinión? Bueno, es todo complicado. Cuando uno lo hace, intenta hacer las cosas bien, es complicado. O sea, banalizar el esfuerzo yo creo que es algo, sinceramente, das benedizo. Porque al final, cuando uno quiere hacer las cosas bien, en el ámbito de la vida en el que lo haga, hasta plantar un rosal, al final todo tiene su esfuerzo si se quiere hacer bien. Si no se quiere hacer bien, pues indudablemente las cosas se hacen de cualquier manera. Javier, en su opinión, como con la experiencia que tiene a la hora de realizar un pregón, que puede durar un pregón una hora, hora y cuarto, ¿cuánto tiempo le lleva a escribirlo? Meses. Meses, ¿no? Meses, bastantes meses. ¿Lo va haciendo poco a poco, como le viene a la memoria? Sí. Al final... ¿Visitando el templo, quizá también? Sí, yo siempre intento ponerme en manos de ellos, en ese momento, o en manos de la Virgen. Y a partir de ahí, bueno, pues la inspiración llega, como decía Machado, que la inspiración llegue y que te pille trabajando. ¿Las poesías que en un momento determinado salen en el pregón, son suyas o va usted cogiendo trocitos de cada...? Absolutamente mío. Todo mío. O sea que también es poeta. Sí. Sí. Aunque me parece un adjetivo sustantificado bastante fuerte, pero sí. Madre mía. También ha sido actor y cantante de teatro y zarzuela, hasta en la actualidad, con participación en clásicos como La Verbena de la Paloma, Agua, Azucarillo, Aguardientes o Bohemio. ¿Cuáles son sus principales referentes a la hora de la zarzuela? Bueno, actor es una palabra complicada. ¿Por qué? Porque creo que los profesionales que se dedican a actuar o al mundo de la interpretación, ellos son los que deben recibir el nombre de actor o intérprete. Yo soy un aficionado aventajado, simplemente, que me lo tomo en serio y bueno, pues antes, cuando comenzó la compañía, hace 13 años, pues indudablemente yo era el que hacía uno de los principales papeles, pero bueno, pues porque empezamos. Ya en los últimos años he ido dejando un poco la escena al lado y me dedico más a la coordinación logística, que es otra parte muy importante de una puesta en escena. Y que bueno, pues con el propio crecimiento de lo que ha sido la compañía, pues era fundamental ejercer esas funciones. Y bueno, la verdad es que también porque he ido creciendo en edad, pues también me siento más cómodo, sinceramente. También va con mi trabajo de organizador de todos los actos institucionales de esta casa. ¿Pero esos principios se arrojó o con un poco de recelo de miedo o se lanzó? Me la hace, no lo pensé. Yo creo que ese es el empuje de la juventud. Te cuenta Paco que la zarzuela la montamos con, yo tenía, no tenía los 25 años, yo tenía 24 años cuando pusimos la primera escena. ¿Considera que es necesaria la reivindicación de la zarzuela? ¿Es más de género chico o de género grande? Bueno, la cuestión de género chico o de género grande es una cuestión de tiempo. O sea, hay zarzuelas que duran hora y cuarta, hora y media, que son los seis netes, y son el género chico. Y el género grande, pues son las zarzuelas que tienen tres o cuatro actos. Todas las zarzuelas hermosísimas. Igualmente hay títulos que no han pasado la historia porque son un coñazo, la verdad. Es una realidad. Aunque tienen algún pasaje muy bonito, con una maestría musical espectacular, pero por algo las zarzuelas han pasado la historia. Algunas y otras no. Y es que al público no le ha gustado o le ha parecido un tostón de horas cuando han ido a verlo. Yo creo que la zarzuela en general es toda maravillosa y se queda mucho por descubrir, por rescatar, por poner en valor. ¿Cree que habrá otra generación de artistas de ópera o de zarzuela de la talla de Montserrat Caballé, Placido Domingo, José Carrera o Alfredo Crao? Indudablemente. Claro que sí. Claro que sí. Porque, bueno, en fin, los tiempos van corriendo y las generaciones se van adaptando y, bueno, surgen intereses. O sea, probablemente si a Caruso le hubiesen hecho esa pregunta hace 100 años, pues habría contestado lo mismo, porque lo vinieron estos grandes personajes de la lírica he tocado de nombrar, o hace 200 años los cantantes de ópera de Italia o de Viena. De su faceta, valedoras de promotor cultural, ¿cuál es la que más le encaja o le gusta personalmente? ¿El arte sacro, el teatro, la cultura popular, las tradiciones? Todo. La cultura en general es maravillosa. Creo que cuanto mayor se implementa la cultura en una sociedad, mayor es la implementación en términos de educación, de tolerancia, de desarrollo social. La cultura debe invadirnos. Ese es el gran problema que creo yo que tenemos hoy día como sociedad. Que hemos pasado a una cultura del teléfono móvil, de los marcianitos, de la caja. Entonces, en el momento en el que dependemos de eso y dejamos a un lado la cultura, entendidas como el desarrollo de actividades que implementan, bueno, pues la sensación, las necesidades intelectuales de la sociedad, pues entonces viene el problema. De hecho, esa es la, creo yo, que es la gran base del problema social que hoy día tenemos. ¿Tiene en mente escribir alguna obra en la actualidad? ¿Algunas de sus obras han sido detalles para amar, amor, adhesoras, zarzuelas de amores y olé? ¿Sorprenderá en próximas ideas? Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que tengo ahí una idea que está rompiendo. No se puede desvelar. De momento, porque tengo que madurarla, porque tiene un momento de vida un poco complicado familiarmente, pero... ¿Le suele dar mucha huerta a la mente antes de hacer algo o lo pinza y lo actúa? Voy dejándome llevar. Creo que es lo más bonito de la vida. ¿Y aconsejar? ¿Eh? ¿Y aconsejar también? No, yo no me atrevo a aconsejar nunca. Siempre hago consideraciones. Y si alguien quiere elevarla a la categoría de consejo, lo adopta. Pero que tome la decisión ellos. Exactamente. Yo nunca me atrevería a dar un consejo. Me atrevo a hacer una consideración, por amistad o por opinión, pero no me creo valedor de dar un consejo. Pero cabe la duda en ese aspecto de que siempre respeta la opinión que tengo los demás, acertada o no acertada. Indudablemente, siempre. Eso es la base de mi vida. ¿Cómo valoran las nuevas generaciones de economistas que usted ha tenido la ocasión de brindar su docencia? Creo que es maravilloso. Yo creo que tenemos por delante, lejos de lo que los medios de comunicación en general hacen, de demonizar a la gente joven, pero que tenemos una preparación. No solamente yo porque tengo ya 37, pero lo que vienen detrás mía son grandes economistas, grandes profesionales que tienen ganas de comerse el mundo, que tienen ganas de mejorar el mundo. Y no hay que demonizarlo, porque todas las generaciones jóvenes, todas hemos hecho locura. Todas. Entonces, esto lleva siendo algo que es connatural al hombre y a la mujer desde la creación. Que es que las generaciones más mayores dicen que las jóvenes son prácticamente las que van a destrozar el mundo. Entonces, eso no es cierto. Javier, ¿ha cambiado mucho la economía del estudiante de hace 30 años a la economía que se está estudiando hoy en día? Bueno, a ver, en parte sí, en parte no. Hoy día creo yo que existe una economía más crítica, un estudio de la economía mucho más crítico. Incluso cuando yo estudiaba, al final los fundamentos macroeconómicos, microeconómicos siguen siendo los mismos que hace 200, 300 años. O incluso hace 2.000 años, porque ya Platón y Aristóteles hablaban en términos económicos, sobre algunos aspectos económicos. Entonces, en ese sentido, creo que se ha ido implementando y desarrollando, por ejemplo, la economía verde, la sostenibilidad, que es fundamental. O sea, el eje de la sostenibilidad en todas las actividades económicas que se desarrollan en el mundo. O sea, desde el consumo de agua, el consumo de electricidad, fíjate, es un tema tan de actualidad como el que tenemos ahora, es fundamental la sostenibilidad. ¿En el futuro le gustaría quedarse solo con alguna de sus facetas o intentará seguir proyectando tanto la docencia como la literatura o la música? Pregunta complicada. Una pregunta complicada porque, además, cuando uno va avanzando en familia es complicado abarcarlo todo. Creo que todo tiene su momento. Entonces, creo que hay momentos de avanzar en un sentido, hay otros momentos de avanzar en otro. Hay momentos de pararse, hay momentos de la reflexión. No me hago muchos más planteamientos de esto. ¿Por qué? Porque tengo ya, o he conmivido en mí mismo y experimentado en mí mismo, que al final todos los planteamientos que uno hace no valen para nada. Porque al final todo lo cambia a una situación familiar, a una situación económica, a una situación profesional. Entonces, quiero intentar sentirme vivo, pero no lo sé. ¿Cómo compatibiliza la familia, el trabajo, la cantidad de cosas que lleva? ¿Cómo lo lleva? Organización. Organización, capacidad de trabajo, austeridad y puntualidad, y sobre todo con mucha generosidad por parte de mi esposa. ¿Cómo evitar el miedo escénico que tienen muchos actores? Eso es complicado, ¿no? El miedo escénico es muy complicado, porque cuando se produce una situación adversa en un escenario, hay que tirar para adelante. Pero no solamente en eso, hay que tirar para adelante en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que al final un escenario de un teatro es una extensión más de la vida. Incluso de cantante, ¿eh? Efectivamente, porque cuando tú tienes un accidente de tráfico, tú tienes que tirar para adelante. Cuando tienes una situación adversa en casa, tienes que tirar para adelante. Entonces, al final yo creo que es valentía. Es decir, bueno, es que esto hay que controlarlo. Al final la razón se tiene que imponer o debe imponerse a un sentimiento contradictorio. ¿Qué consejo da usted? ¿Qué debe hacer un actor para ser reivindicado en cualquiera de sus géneros? Bueno, yo la consideración que haría sería sobre todo ser feliz. En el momento en el que uno es feliz y hace todo cuanto puede, de la mejor manera posible, de la manera más honesta posible. Cuesta, pero al final yo creo que sostienen los frutos. Muchas veces no, por desgracia, pero creo que al final sostienen los frutos. ¿Le gustaría hacer algún papel de obra de cine o de series de televisión? Sí. O sea, también se lanzaría. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Javier, de todas las actividades que va llevando usted a cabo, locutor, actor, director, docente, realmente si tuviera que quedarse, le voy a dar la opción de quedarse con un par de ellas, con cual si iría, porque no puede llevar todas. Vamos a poner un par de ellas. Quedo de las manos, me corto, que no me duela. Me ha contestado usted perfectamente. Y también hay que felicitarle, ¿no?, porque va a ser usted, papá, nuevamente, ¿no? Nuevamente. ¿Sabemos yo si es niño o niña? Todavía no lo sabemos, lo que sabemos es que son todos y que se mueven una barbaridad, la barriga de su mamá. Bueno, Javier, le voy a felicitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por la presencia de usted, ha estado estupendamente. Y tengo aquí a Juan Cobano, que siempre colabora con nosotros muchísimo, y creo que quiere hacerle alguna preguntita. Adelante, Juan. Bueno, buenos días a todos los seguidores de Onda Capital. Como se sabía que íbamos de... Bueno, primero, muchas gracias porque te hemos robado, te hemos secuestrado de todas las actividades. No ha pasado. De mi labor. Bueno, como siempre sabemos, hemos abusado de tu amabilidad. Y entonces, felicitarte doblemente, ¿no?, la primera, porque vas a volver a ser la familia de don Hilarión. Entonces, prácticamente tenemos un contacto más continuo. Y la pregunta de nuestros oyentes es la siguiente. Con el tema este de la pandemia y del COVID, y eso muchas personas han tenido que quedar en casa, y muchos amigos han quedado en casa. ¿Habría, o hay en mente, o en ese futuro, y como es tan polifacético, de llevar a la zarzuela a televisión? ¡Guau! Lo que pasa es que requiere... Bueno, pregunta, ¿eh? Tenemos unos oyentes que... A ver, me gustaría, me gustaría, uno de los grandes proyectos que tengo a medio plazo, medio y largo plazo. Eso trae un congreso, hace un congreso nacional también seguía, sobre la zarzuela, ahora mismo estamos en el proceso de exportación cultural a la provincia. Creo que es fundamental acercar la capitalidad a la provincia. Entonces, pero ese concretamente es uno de los proyectos a medio y largo plazo que me gustaría hacer, totalmente. Porque según tu energía y tu forma de... tenemos zarzuela. Maravillosa. Maravillosa, además, en la ciudad de Sevilla tenemos unos espacios escénicos impresionantes. Impresionante, y creo que habría posibilidad, sobre todo ahora que, bueno, pues tenemos... Somos poseedores del patrimonio escénico más importante de España, relacionado con la zarzuela, que tenemos vestuario del maestro Tamaño, de Niel Fernández Sevilla, también escenografías del maestro Carballo, de muchos herederos de los autores de zarzuela que montaron compañías. Sí, ahora mismo tenemos un patrimonio que es enorme y que está buen recaudo. Sí, todo saldrá. Indudablemente todo saldrá y, bueno, estamos en la línea, estamos en la línea. Yo siempre digo que siempre adelante, pero sin dar un paso tan baleado. Es decir, que no... que vayamos siempre sobre el pie firme. Además, aquí se... además, como por ejemplo, era una... una casuística concreta que es el cambio generacional, que ahora mismo se está produciendo en la zarzuela, porque los fundadores que teníamos 24 y 20 años cuando fundamos la zarzuela, ahora pues ya nos encontramos en ese momento complicado de nuestra vida que es del paso de... hacia la primera parte de la vida adulta, en la que nuestras familias están empezando, nuestros hijos están empezando a ver la luz... y, bueno, pues es complicado, es complicado, pero por eso justamente no quiero que demos paso a los falsos. Tiene que estar bien así mental. Efectivamente. Esperemos que a la edad que hace que sí, que sigan muchísimos años más las zarzuelas y muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Felicidades. Gracias. Bueno, pues señoras, señores, para ganar Sevilla Visión ha sido un placer charlar y conversar el día de hoy con Javier Sánchez Rivas García. Gracias. Sevilla no es la hilarda, ni el río Guadalquivín. Sevilla no es la hilarda, ni el río Guadalquivín. Sevilla no es la hilarda, ni el río Guadalquivín. Ni el río Guadalquivín, ni jardines, ni a la casa, ni siempre feria de abril. Ni jardines, ni a la casa, ni siempre feria de abril. Que Sevilla coma un retrato y una fuente y ese color es becía. Que Sevilla son su gente y la fuente a los demás.